En el mundo de la moda nupcial, Modeca destaca como una firma que combina elegancia y romance en sus vestidos de novia. Cada vestido es una obra maestra que captura la esencia de una novia moderna con un toque clásico. La firma ofrece una amplia variedad de estilos y siluetas, desde vestidos de corte princesa con faldas exuberantes, hasta diseños más ajustados que abrazan la figura con elegancia. La firma presta especial atención a los detalles, con encajes delicados, bordados a mano y apliques impresionantes. La paleta de colores varía desde los tonos clásicos hasta opciones más contemporáneas, lo que permite a cada novia encontrar su vestido ideal, ya que están diseñados para hacer que cada mujer se sienta hermosa y segura en su día especial. Tu boda es un momento único, y tu vestido no sólo debe reflejar tu individualidad y amor, sino una expresión de tu estilo que hará que tu día sea inolvidable.